de la mañana con tres minutos le damos la bienvenida a Yadira Álvarez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Quito y de la Bienal de Arquitectura de Quito. Dialogaremos sobre el crecimiento de la ciudad y la proyección urbana de la capital. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días Anaís, muchísimas gracias por invitar al Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha. Es para mí un gusto poder compartir aquí unas opiniones en representación mía de los agremiados y de María Samaniego, que es la presidenta. ¿Cómo Yadira ha crecido en lo urbano la capital del Ecuador? Bueno, en las últimas décadas digamos se ha dado un crecimiento expansivo muy fuerte de la ciudad de Quito, un crecimiento que consume muchísimo territorio. Hemos visto que además de la consolidación, o sea, del valle central, tenemos todo el desarrollo hacia el arco oriental, de los valles, entonces hay un esquema de crecimiento que consume mucho territorio y creo que es una de las grandes preocupaciones, por un lado, de la planificación urbana ha sido o debería ser y creo que también ahora mismo en esta discusión sobre la posible influencia del metro como un catalizador de unas dinámicas urbano territoriales en el valle central se abre como una importante posibilidad en el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Qué fue lo que durante décadas atrás motivó para este impulso y crecimiento urbanístico en la ciudad? Bueno, yo creo que la ciudad ha tenido, arrancó por un crecimiento radial, digamos, luego se volvió lineal y poco a poco, digamos, dada la, ha habido, han habido planes, yo quisiera también contar o comentar eso, no creo que haya habido una ausencia de planificación, sobre todo en lo que se refiere al valle central de la ciudad, han habido una serie de planes desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, sí que se ha dado una, por una serie de aspiraciones sobre qué es lo que, cómo aspira a vivir la gente, se ha dado un crecimiento muy fuerte hacia los valles, hacia las laderas también, que son tal vez algunas de las problemáticas que debemos atender en este momento. Precisamente algunos expertos hablan de un crecimiento desordenado que se ha realizado por esto de las quebradas, hay urbanizaciones que incluso familias enteras están en riesgo de perder sus viviendas. Bueno, en América Latina en general, Iquito no es una excepción, hay un desarrollo y un crecimiento informal muy alto. En nuestro caso hay zonas de laderas, zonas de alta vulnerabilidad que han sido ocupadas como espacio de urbanización, espacio de desarrollo, asentamientos informales y asentamientos formales también. Entonces creo que ya desde hace décadas también se ha identificado este problema, en algunos gobiernos municipales ha habido una mayor decisión política y gestión para trabajar, mitigar estos riesgos, en otras bastante menos. También ahí, si bien hemos tenido algunas gestiones en los últimos 25 años, gestiones positivas con la ciudad, también hemos tenido en las últimas gestiones, han sido lamentables, digamos, y han dejado a un Quito necesitado de una serie de acciones para su vida presente y futura. Eso sería lo negativo, pero ¿qué es lo positivo o lo que podemos destacar de este crecimiento urbanístico de la capital? Lo positivo, yo creo que hay muchas cosas positivas también y creo que es importante remarcar eso. Por eso tenemos, por ejemplo, ahora mismo el metro. Yo creo que el metro es el que se haya puesto en funcionamiento. Finalmente nos abre una serie de posibilidades. Creo que puede ser el detonador de unos proyectos urbanos integrales que precisamente visibilicen a la ciudadanía en general, a todos quienes hacemos Quito, las posibilidades que tiene la ciudad central, la ciudad compacta, la ciudad servida, la ciudad en la que se tiene acceso a transporte, a equipamientos, a servicios. Entonces creo que esa discusión hay que ponerla sobre la mesa porque es la vida de todos los ciudadanos, todos los que hacemos Quito y a todos los que nos pertenece ahora mismo el metro. Hace más de 25 años, poco más de 25 años, hace unos 28 años se inauguró el TROLE. Entonces yo creo que en ese momento representó un impacto positivo muy grande para la movilidad, para la calidad de vida de los ciudadanos. El salto que se está dando ahora o que se puede dar a partir de una adecuada gestión, operación de la ciudad, considerando que tenemos el metro ya, creo que nos abren muchísimos temas positivos, optimistas. Tenemos nuestro centro histórico de Quito, el centro histórico de Quito ha sido siempre un gran valor de nuestra ciudad, no solo de nuestra ciudad, de nuestro país creo. Entonces creo que su adecuada conservación, el poder orientar políticas de vivienda fuertes que nos permitan mantener sus niveles de residencialidad, hacerle parte de la vida cotidiana, de la vida presente. El centro histórico no es solo pasado, no es solo memoria, es ciudad. Entonces creo que es ciudad y es una bellísima ciudad y creo que la que todos podemos sentirnos orgullosos. Es entre muchas otras cosas positivas que yo sí creo que tenemos como y que debemos mirar. Los quiteños es muy bonito ver ahora en la ciudad que la gente está alegre. Yo creo que si bien tenemos y atravesamos una situación económica, política, social que es compleja, ha sido para mí profundamente conmovedor el ver a las personas felices, felices disfrutando de su ciudad y yo creo que Quito tiene mucho potencial como ciudad y creo que como ciudadanos podemos hacer mucho para que esa ciudad sea cada vez mejor. Creo que está también mucho en nuestras manos, en las manos de los ciudadanos, en la mano de los gremios como el que nosotros representamos, el hacer de la ciudad de Quito una ciudad, una ciudad bella, una ciudad vivible, una ciudad para todos. ¿Cómo entender estos conceptos de ciudad viva y de una ciudad compacta? La ciudad compacta se refiere a, como había mencionado, tenemos un desarrollo que consume muchísimo territorio y tenemos una ciudad servida que es el valle central de la ciudad. Entonces, él, por ejemplo, lograr unas mayores densidades de población, una mayor residencialidad en zonas servidas es importante. Eso quiere decir, como incrementar la cantidad de habitantes por hectárea o por que viven en zonas centrales de la ciudad, en donde además donde funcionan muy bien las estructuras barriales, donde se dan, se puede dar lugar a unos procesos como se ha dado en la historia, sostenidos de cohesión social y de construcción ciudadana. Por ejemplo, el metro también hablaba el exalcalde Augusto Barrera, mentalizador de este gran proyecto, de este medio subterráneo, que acerca a la ciudad, el sur con el norte, que por muchos años ha estado también segregado. Yo coincido en ese caso. Creo que un adecuado sistema de transporte, de movilidad, es un mecanismo de democracia, de alguna manera, porque es un mecanismo que permite el acceso a una serie de funciones de la ciudad de mejor manera. Entonces, yo coincido en que tiene esa capacidad, un adecuado sistema de movilidad. Hay muchos retos todavía. El metro es un potente dinamizador, como hemos mencionado, pero también creo que hay cosas que están pendientes. Tenemos todos unos sistemas de integración, como el mismo Augusto Barrera ha mencionado en una serie de entrevistas, de integración física, de los distintos modos de transporte, de movilidad. Y también tenemos la integración tarifaria. O sea, digamos, si bien se han dado unos pasos importantes, creo que en corto plazo se pueden dar una serie de pasos adicionales que pueden garantizar un mayor impacto de este sistema que ya está en funcionamiento. Recordemos un poco también el aeropuerto de Quito, que estaba acá en la ciudad, en el centro de la ciudad, se podría decir en el norte, pero ahora está en una parroquia, alejada un poco del movimiento de la ciudad. ¿Qué ha pasado con ese traslado? Bueno, por un lado, tenemos un aeropuerto que funciona adecuadamente. Fue igual que muchos otros grandes proyectos de ciudad, fruto del trabajo de algunas administraciones, del que logremos tener las instalaciones del aeropuerto, las vías de acceso. Pero también a la vez existen estos espacios que han dejado de tener un uso en la ciudad. Es el caso, por ejemplo, del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, el caso de la estación de la Yé. Entonces, yo creo que nuevamente podemos tener una mirada optimista sobre esos espacios. Son espacios centrales, espacios que pueden ser reciclados con funciones complementarias a los entornos próximos. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la estación de la Yé, estamos junto con la empresa metropolitana de vivienda, llevando adelante un concurso de ideas, un concurso de arquitectura, que nos abra posibilidades para el reciclaje de la estación, de la estación de la Yé, de la antigua estación de la Yé y de su entorno próximo para una de las quitopías, de uno de estos proyectos emblemáticos de esta alcaldía, que son estos equipamientos culturales, deportivos, sociales, que se entienden como unos grandes equipamientos sociales, equipamientos como grandes, también lo ven en la alcaldía como unos grandes dinamizadores sociales de la ciudad y cohesionadores barriales. Entonces, estamos nosotros también como Colegio de Arquitectos, como gremio, apoyando permanentemente las iniciativas que consideramos pueden contribuir a un mejor desarrollo de la ciudad. Muchísimas gracias, Yadira, por este importante diálogo informativo acerca del crecimiento urbanístico de Quito.